Si vieron este video y llegan hasta esta parte final, bájenlos. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video blog de su amigo Frenzo Lazar de aquí de Arreglos de Poca M. Pues en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de los grupos y cantantes que llegan al estudio de grabación, que no vienen preparados, ¿no? Entonces quiero platicar acerca de esto con ustedes y experiencias que me han pasado en el pasado aquí trabajando en el estudio de grabación. Pero antes que nada, si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas y pues dejes un grandioso like así y comentes. Y por supuesto que me sigas en mis redes sociales en Facebook, Arreglos de Poca M, en Instagram, Arreglos de Poca M. Así es que para que vayas y me sigas también ahí, ¿ok? Bueno, pues vamos a platicar un ratito pues acerca de lo que, las experiencias que me han pasado aquí en el estudio de grabación. Y también pues quiero también dar algunas recomendaciones, ¿no? Para las personas que piensan hacer su producción musical y es su primera vez que van a ir a un estudio de grabación y no hayan como, pues, este, como prepararse, ¿no? Bueno, algunos de los errores, ¿no? Que de repente suceden cuando llegas a un estudio de grabación es que no llegas preparado con las canciones, ¿no? O sea, hay algunas agrupaciones que llegan al estudio que llevan en mente pues grabar unos temas y ya cuando llegan aquí al estudio pues ya deciden grabar otros temas por completo que no tenían pues planeados, ¿no? Me ha sucedido en varias ocasiones que de repente estamos grabando la canción y de repente pues no les gusta y tienen que cambiar de canción porque no les gustó y se ponen a practicar otra canción que, pues, que no habían practicado. Y de esa manera, pues, a veces se pierde el tiempo en el estudio de grabación. Hay veces que no hemos hecho nada por, pues, por la decisión de los músicos que cambian de canción. Al final de cuentas, este, pues, no logran, este, hacer el arreglo que esperaban, ¿no? Para, para hacer esa canción. Entonces, a veces eso es pérdida de tiempo para el estudio y, este, y pérdida de tiempo para los músicos porque, pues, este, no se, no se concreta nada, ¿no? Al menos que estuvieras pagando por hora, entonces al ingeniero, pues, pues, ahí como quien dice no, no le importaría. Pero usualmente ya casi la mayoría de los estudios en lo que es lo latino, pues, cobran por canción y, este, y a veces, pues, es un poquito molesto, ¿no? Para el ingeniero que, que se tomen hasta, hasta dos días, ¿sabes? Para hacer una sola canción que, de repente, pues, ya la tendrían que haber tenido practicada, ¿no? Para, para grabar. Eh, otro problema también de repente es con los cantantes que, que llegan al estudio de grabación y, este, pues, no se aprenden la canción y tienen que estar leyendo la, la, la hoja para, pues, para cantar el tema, ¿no? Y, de repente, pues, cuando lees la, la canción y la estás grabando, pues, no es la misma interpretación a cuando ya te la aprendes de memoria, este, que interpretas la canción, la canción, perdón, y ya le sueltas, pues, con ganas la emoción, ¿no? Y hasta haces que, pues, que se sienta, ¿no? Esa vibra, ¿no? Que, que la estás interpretando muy bien. Entonces, una de las recomendaciones para estos, eh, muchachones que apenas empiezan a, a querer grabar, pues, los invito, pues, a que se preparen, hagan una lista de los temas que van a grabar, este, pónganlos en orden, practiquenlos, este, ya cuando llegan al estudio, pues, ya nomás llegan y, este, se conectan, se preparan, pues, las, las, pues, las líneas de grabación, se preparan los audios y, de esa manera, pues, le dan una practicadita, voladita ahí nomás para, pues, para calentar motores. Y, pues, sí, ya, ya sale al instante la canción, porque ya, ya la traen practicada, ya saben lo que quieren hacer en la canción, pues, de esa manera, pues, ya no, no se, no se pierde el tiempo en el estudio de grabación y, además, este, ustedes tampoco pierden el tiempo, entonces, si se hace un poquito más profesional, pues, el, 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 pues, el trabajo, ¿no? Y, pues, para los cantantes, apréndanse las canciones ya cuando lleguen al estudio, claro, o sea, pueden traer una hoja nomás como de referencia para echarle un ojo ahí de repente para cualquier, este, palabra o alguna duda, ¿no? Pero traten de, de prepararse aprendiéndose los temas para que los puedan interpretar mejor y, este, transmitir esa, esa vibra al cantar, porque no es lo mismo leer la canción a cantarla, pues, ya, pues, interpretándola, ¿no? Es de esa, de esa manera. Pues, esas son algunas recomendaciones que tengo para las personas que apenas quieren hacer su producción musical y, pues, de esa manera, pues, no, no se pierde el tiempo en el estudio. Hay algunos estudios que, de repente, pues, este, te cobran por hora y, pues, no importa, ¿no? Pues, ahí, entonces, si dices, tardes en lo que quieran, ¿verdad? Pero casi la mayoría de los estudios ya están cobrando por canción, entonces, es un poquito, a veces, molesto para el ingeniero de grabación que, que se tardan hasta un mes para sacar hasta, hasta un disco, ¿no? En mi caso, pues, me ha pasado en el pasado también que, de repente, a veces, este, se tardan, pues, meses para sacar una producción, porque, de repente, pues, como les digo, prácticas que, 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 que no practican, pues, y, este, ya están haciendo las canciones aquí en el estudio. Eh, ahorita, pues, ya, ya estoy cambiando ahorita mi método de, de, de trabajar, entonces, cuando, ah, trato de hacer una grabación, pues, platico con los muchachones antes de entrar al estudio y, este, pues, más que nada, asesor, asesorarlo, ¿no? Cómo, cómo pueden llegar al estudio de grabación y, y ya, de esa manera, podemos grabar un poquito más profesional, ¿no? y, 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 pues, más tranquilos, ¿no? Bueno, pues, hasta aquí el video de, de hoy, este, solamente quería platicar un ratito con ustedes acerca de esto, de, que pasa de repente en los estudios de grabación y, este, estas son algunas de mis recomendaciones. Entonces, aprenderse las canciones de memoria y, por supuesto, hacer una lista de las canciones que van a grabar en orden y, de esa manera, pues, es más ordenada la producción. Eh, para los grupos, practicar las canciones como deben de ser, no llegar haciendo arreglos al estudio porque, pues, no estamos por hora. Si fuera por hora, como les digo, no importa, tardes en lo que quieran, pero, pues, a veces, este, como es por canción, de repente, pues, eh, pues, no, no se pasen de, de lanza, ¿no? A tardarse mucho, tampoco, ¿verdad? Es un, un tiempo, pues, este, eh, adecuado para hacer la canción, entonces, hay que, hay que, pues, tratar de, de sacar, pues, el trabajo a tiempo, ¿no? Ok, amigos, pues, si se quedaron hasta el final de este video, les tengo una sorpresita por aquí. Este, quiero mandar un saludo muy especial para nuestro amigo David Drums, que nos mandó por ahí un mensaje por, por Facebook, vía inbox y, este, pues, quiero darle las gracias porque, me pasó algunos samples de la DDR30, que tenía por ahí el, este, en mano, y me dijo, Efraín, aquí te comparto estos samples, si los quieres compartir con tus suscriptores, y, pues, vamos a hacer eso, los samples que me, eh, me compartió nuestro amigo David Drums, no sé si lo dije bien, David Drums, saludos para ti, muchas gracias por compartir, este, eh, vamos a compartir estos, estos samples, aquí abajo en la descripción voy a dejar el link donde pueden bajarlos, es el kit de la DDR30 para que los bajen y, por supuesto, los disfruten, eh, eh, voy a dejar el link ahí, no sé cuándo expire el link, lo estoy haciendo, eh, por medio de WeTransfer, así es que, eh, si vieron este video y llegan hasta esta parte final, a, bájenlos lo más pronto posible antes de que expire el, el link, por ahí que voy a dejar aquí abajo en la descripción, no olviden comentar, aquí abajito compartir, este, este video con sus camaradas y, por supuesto, darle like, seguirme en mis redes sociales, si quieren compartirme algunas otras cosas también, este, no hay problema, yo también, eh, las puedo compartir con mis suscriptores aquí, o sea, podemos compartir algunas, algunos, eh, eh, pues, ideas de lo que ustedes quieran compartir también hasta samples por ahí como los que nos mandó nuestro compa David Drums, saludos para ti, muchas gracias y, pues, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye, hasta luego.